¡Vamos en radio! ¡Aaah! 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 mucho mejor pero si no cualquiera sube la vez sube la vez el agua cae en su punto pero no muerde no más huele agárrate porque va a girar agárrate bien vale, cuidado a tu papá el cuerpo, échalo para acá no hace nada Juanito siempre se le sube el quiere dulce quiere sal más bien yo creo que quiere sal agárrate nomás bien no te la diez agárrate 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 dale para abajo yo sí para abajo o para allá no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes sólo tomen leche de la vaca? Pues sí tomen, pero no hacen nada. Solo lo saques de la vaca y te lo tomes. ¿Uno le tomas por sucar? ¿Uno le tomas por sucar? ¡Suscríbete! ¡Tia! ¡Tia! ¡Tráigatelo! ¡Ay tú! ¡Ay si! ¡Ese es fuerte! ¿Rico? ¿Rico? ¡Está rico! ¡Toma, tía! ¡Toma, tía, tía! ¡Toma, tía! si se chatora tú lo vas a sacar tú chuche ¿eh? ¿eh? si y... si estás sacaron ahí vas a encontrar aquí ¿ahí? si estás sacaron te vas a sacar ¿en qué pasa? tu asiste corado y tú y tú y tú aquí yo no voy ¿ah? Métete pues ¿Cuánto? ¿Te escuchas? Sí Más en lo hondo Así, así Así, así Ok Nomás, ¿Verdad? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te digo que tan peligroso es. Esta tenía la mecha para acá, ¿eh?